Esta edición número 51 del Congreso Argentino de Genética se va a realizar en esta oportunidad en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya en otras oportunidades se ha realizado en la provincia de Córdoba y es la segunda vez que se hace en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Comenzaría el domingo, primero de octubre. Los eventos de ese día se realizarían en el Palacio Municipal y en el Teatro Municipal. Están organizados tres cursos pre-congreso en el Palacio Municipal y después a la tarde el acto inaugural en el Teatro Municipal. Y después, uno, dos y tres, el evento se realizaría en el campus. Comenzaría en la mañana, más o menos ocho y media de la mañana, más o menos. Y están organizados simposios y conferencias. Hay 15 simposios, 7 conferencias, una conferencia inaugural, que sería el día domingo, y una conferencia para finalizar el Congreso. Y después la presentación de los póster, que sería, hay más o menos 175 póster, que incluye todas las áreas temáticas de la genética animal, vegetal, humana. Justamente, ¿qué ejes temáticos principales se han trazado para esta nueva edición del Congreso? En el Congreso Argentino de Genética, los ejes más importantes son la genética animal, vegetal, humana. En este Congreso se van a presentar todos los avances científicos relacionados con este tema y principalmente, o haciendo énfasis en las nuevas tecnologías, como son la inteligencia artificial, la robótica, la automatización, la genómica. Y está previsto que participen profesionales de distintos puntos del país. Sí, van a participar docentes, investigadores, técnicos, becarios, estudiantes, principalmente de la provincia de Córdoba y de todo el país, y también vamos a tener el agrado de tener a algunos investigadores internacionales. El Congreso es de modalidad híbrida, así que algunas de las charlas van a ser presenciales y otras charlas van a ser virtuales.